. Hay que ser muy marica o tener muchos huevos para estar aquí sentado como si nada. Están ofreciendo 7 millones de dólares por tu cabeza y lo sacas sentado como un barraco turista. Está igualita Che Guevara. Es bonito, es bonito, mijo. ¿Vimos qué fue? ¿Que te traigaste al Che Guevara o qué? ¿Qué? ¿No me extrañabas o qué? Ayer cumplí 44 años. Huepuca, ¿cómo estás de viejo, Pablo? Muchas gracias, Gustavo. ¿Se sabe que César invadió la Gran Bretaña cuando tenía 44 años? Él perdió el poder varias veces, pero siempre lo recuperó. Nunca dejó que nada lo le adoptara. Es que ese gran marica te dio un ejército en el higua puta, ¿o no? ¿Vos acordás que siempre dijimos que si la cosa se ponía muy jodida nos metíamos a la selva? Y nos uniríamos a la guerrilla. Tata quiere que me entregue. Tata es una mujer inteligente, Pablo. Te quiere como un higua puta. A lo mejor es una buena idea. Te entregaste, vete a la cárcel, aprovechas para descansar, para pensar, para reestructurar todo el negocio. Y el día que se te la gana te escapas, la leyenda crece. Eso fue lo que me dijo ella. Lo que pasa es que vos y yo sabemos que las cosas no van a ser tan fáciles como antes, primo. Vamos a dejar de hablar tanta mierda, ¿sí? Nosotros somos bandidos, Pablo. ¿Sí o qué? ¿Qué pensás? Yo pienso... que todo se fue pa'l carajo. Y es el día en que usted se fue. Así es que si me extrañas, hijo puto. Todos los putos días de mi vida, mi hermano. ¡Síganme! ¡Síganme! ¡No! 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 Gracias.